hola hola chicas estamos en marshall's y les voy a mostrar las cositas de la cara tienen esto en cinco dólares es un suero para y si se ve de retinol y vitamina e este de vitamina c y d saint tropez este no tiene el precio pero usualmente los suelos están entre 5 a 6 dólares de colágeno este está en 7 este ácido y vitamina c este es para los ojos y está en 6 vitamina c con eso para darte globo en 6 dólares ojo miren este en esta niacina mail es buena especialmente para las personas que tienen que sufren de muchos puntitos negros he escuchado que eso es bueno a ver este suero en 6 dólares dice que borra las arrugas esto está en 6 dólares también retinol rose para que no se te reseque la cara está en 6 dólares está bonito este aceite aceitito a ver este otro aceite 6 dólares este es un suero sueros que es esto un spray matificante esto es para la cara esto está en 8 retinol retinol en 6 estas pastillas vitamina e un suero de vitamina e en 6 green tea de verde con ácido estos estarán en 6 estos estarán en 6 usualmente esa marca está en 6 esto está en 4 en este otro vitamina c aceite de rosa es cual esa cosa es cual line cuánto está en 6 y miren qué grande que está la botella dice que hidrata y te pone firme la cara biotina o esto es para el cabello con aceites cosas esenciales 6 dólares esto me gusta dice que es para que te crea pero es que yo no necesito que me crezca este no esto que me crezca así de largo no no así está bien como lo tengo lo que necesito es que se deje de caer aunque compré unas pastillas nuevas que me costaron caritas pero voy a ver si me funcionan las pastillas esas que dicen que es para las personas que se les cae el cabello 6 dólares esto para sacar los puntitos negros de la cara a ver aquí arriba tienen este mis facial en 6 dólares esto para remover el maquillaje en 6 un mis de colágeno y miel este está en 6 para quitarte los puntitos negros en 4 dólares y esto que es wet and wild 3 dólares esto es un setting spray para limpiar la cara de simple en 4 tienen un montón de mascarillas estas las mascarillas estas son buenas saben no es que hacen un gran cambio pero yo he probado ya varias y pero te hidratan te hidratan que están si tienes la piel reseca la mayoría de ellas se hidratan yo no es que no tengo un gran cambio para estar usándolas pero si me gusta comprar de vez en cuando las mascarillas de estas bubble tea mask 5 dólares especialmente cuando están mis hermanos aquí nos ponemos todos mascaritas y andamos vacilando nos ponemos a ver televisión con estas porque varias vienen con caritas de muñequitos y cosas así este de aloe vera k-beauty y está en 5 dólares para quitar los puntitos a ver esta me llama la atención que se ve bien otoñal ven esta viene con muñequitos así pero esta viene con pumpkin oil aceite de calabaza dicen que la calabaza tiene muchas propiedades nutritivas yo estaba viendo así videos de de otoño y una muchacha mencionó que era muy bueno comerse la calabaza y las semillas digo a mi me gusta la calabaza pero las semillas no las comía en realidad pero déjenme saber ustedes si les gusta la semilla de la calabaza pues nada chicas miren esto está en 5 dólares yo he probado también mascarillas de esta marca me gustan ah como les digo no es nada del otro mundo pero me gustaba que me dejaban la cara hidratada fresquita a ver estas en cuanto salen en 6 ah miren la de la ballena ese es de ácido de este ácido hidrolónico creo que se dice en español a ver para los ojos 4 tienen varias este mascarillas tienen esta mascarilla para los labios oh esto está bonito 13 dólares miren para organizar todo en tu baño aunque yo ya tengo de estos están lindos este otro también está bonito miren se ve elegante el que yo tengo en mi baño también no se ve este está en 8 muy bonito oh miren esta esto está chulo 8 dólares estos a mi se me pierden yo antes utilizaba muchos y siempre se me perdían bueno y hasta el día de hoy las colas también compro y siempre se me pierden yo le digo a mi esposo que se hacen miren esas otras yo le digo que se hacen parecen como un mago se desaparecen de la nada toallitas para removerte el maquillaje miren yo tengo una amiga que ya tiene una cara bonita limpiecita y ella me dice que siempre viene aquí a buscar las que tienen vitamina C a ver estas solamente siempre están en 4 dólares retinol 4 dólares vean esto 4 dólares uy miren esas que hermosas que están para las niñas a ver esto estará creo que por el mismo precio en las de Halloween están bonitas 5 dólares miren estas aquí igual en 5 aquellas al mismo precio me imagino si todas aquí están en 5 dólares estas están bonitas a ver estos en 4 los esmaltes en 5 4 estos en 5 este está en 4 5 dólares que hermoso este color miren a ver este en 5 uy te vayas a caer 5 dólares el problema no es que se caiga el problema es que se rompa miren ese color tan bonito yo antes compraba aquí las pinturas pero desde que compro las de la marca I Love Nail Polish ya no ya no compro aquí porque las que ahora compro me duran más pero siempre vengo a ver aquí que tienen nuevo este color también está bien bonito 5 ese color nudo está lindo está bonito me gusta ese color oh miren este bien de calabaza que opinan ustedes 5 este está lindo también es igual 6 este es el mismo 4 dólares miren este otro y este 4 yo una vez compré una de esta marca y no me gustó no tenía buena cobertura yo detesto eso de las pinturas así que ya no vuelvo a comprar yo de esta marca 4 dólares creerán que yo tengo una parecida a este y nunca la he utilizado tengo como más de un año con ella y nunca la utilizo 25 dólares pero es que luego de pensar que me voy a tomar mucho tiempo en usarla en el cabello eso me da flojera a ver está bonito este en 20 estos están en 25 miren este es el cepillo que yo utilizo para secarme el pelo no es de esa marca pero es el mismo cepillo estos están en 10 que es esto para hacerte oh miren para hacerte el pelo así este wavy te lo pones en la noche y se supone que al día siguiente te amanezcas así ustedes lo han probado funcionará eso bueno chicas hasta aquí las dejo nos vemos en otro videito bye bye